Chofercito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no quiere Me dice que no me amas Me cuenta que no me quieres Y ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Ven mi cholita Si es el amor de mí se olvida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.